Así es Tenemos cuadernos útiles escolares que hacer al por mayor y al por menor Atendemos listas escolares Suba al segundo piso mamita, bajaron los útiles Tenemos todo, todo Pa, oh, debes comprar mis útiles Así es, compro, mira, 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 ahí está, cómprame Así es Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien En esta oportunidad nos encontramos aquí en Cercado de Lima Aquí con Gerón Andabailas, con Gerón Inambari De aquí nos dirigimos a la mano derecha Como que yendo para Avenida Abancay Este es Gerón Inambari Y aquí vamos a encontrar la dirección 779 De ahí vamos a subir a segundo piso Así que síganmelos Señor padre y madre de familia Si estás buscando donde comprar útiles escolares más barato en esta dirección Estaremos dejando los números teléfonos Debajo de la descripción y también dentro del video Solo tienes que mirar el video hasta el final Así que muchas gracias por seguirnos a nuestro canal Y muchas gracias por suscribirte y compartir este video Así que muchas gracias Les agradezco de corazón por seguir a nuestro canal Grex TV Así que muchas gracias Espero que les guste este video Gerón Inambari 779 Por estas escaleras vamos a subir a segundo piso Por esta de aquí tienes que entrar y subir para arriba Vamos con todo Vamos a preguntar los precios Así que ponga mucha atención Y regálame una me gusta al video Hola hola a todos Hola como están Señora muy buenas tardes Hola Ahí está A ver vamos a ver una Usted vende útiles escolares por mayor y menor Envía también provincia A ver señora Puedes indicarme los precios De los útiles escolares que usted vende De todo De todo A ver indíqueme por ejemplo Usted por ejemplo acá puede indicar La docena de correctores Correctores 12 soles 12 soles La docena de correctores acá Ya 8 soles 8 soles Ya ¿Qué más tienen? Tenemos de todo Para que la La docena de silicona ¿Cuánto está? 60 soles en la docena 60 soles en la docena Ajá Ya abajo También tenemos por cajón Por cajón También ¿A cuánto está? ¿A cuánto está por cajón? A ver Por cajón le sale ¿Puedes bajar un poco el volumen en este? 330 A ver a ver 330 El cajón viene 6 docenas 330 Por 6 docenas Por 6 docenas De un cuarto Ya Ya Ahí también tienes Así es aún Ajá Ya Y acá veo también Los La que están abajito Esas gomas chiquitas ¿Cuántas están? Esto Solamente 3 soles La docena ¿Cuánto? 3 soles 3 soles más 3 soles Una docena Y a ver ¿Qué más tienes por acá? Tienes varias cositas Acá Ahí está La goma 28 soles la docena Es un cuarto ¿Cuánto? 28 la docena 28 la docena Ajá Le sale 28 entre 12 Le sale 2 soles 30 Y un cuarto 2 soles 30 Con aplicador Con aplicador Ajá A ver ¿Qué más tienes por aquí? Estos son los plomones gruesas ¿Qué son gruesas? ¿Para quién son? ¿Pizarras? Artesco Estas son Este goma en barro 24 soles es la caja De una docena Ah 24 soles La caja de una docena La caja de una docena Ajá Ya A ver Indicame así Así es De todo esto 24 soles Más carpeto Ah Trabajamos con buena calidad Así es Ya También tienes ahí Colores Lapiceros Lapiceros También tenemos La caja de lapiceros 15 soles 15 soles 50 unidades ¿Cuánto? 50 unidades 50 unidades 50 unidades Por 15 soles Por 15 soles ¿Dónde está? A ver muéstrame ¿Cómo es eso? Ahí está Eso Eso tipo ¿No? Es un tan metálico Ya Es muy bueno Ya 15 soles La caja de 50 unidades 15 soles La caja de 50 unidades A ver Siguimos Por acá Tiene estos Logones gruesos También También tenemos Los pulmones gruesos También tenemos Por cajón Esa de acá Le sale 108 la docena 108 la docena La docena De paquetes La docena De paquetes De vendría a salir 108 entre 12 A 9 soles 9 soles Y un parque de cajón ¿Tienes también ahí Este ¿Qué más tienes ahí? Por ejemplo Esa de acá La 48 la docena 38 la docena 48 48 48 la docena Y ahí tienes otros Polores Ahí son ¿No? Todo lo que están ahí Sí También tenemos Colores Favre Favre ¿Cuánto está Favre? 72 la docena 72 la docena Colores Artesco ¿Cuánto está Esa? 66 la docena 66 la docena Y arriba Esa con Verde Esa es Esa es Pumón Esa Alta ¿Cuánto está? 58 Alta 58 La docena De acá Esa es otra Otra marca También Sí Esa es Artesco Artesco Bueno Tenemos todas Las marcas Todo precio Por mayor Todo por mayor Por ejemplo La cajita De la piz Ya Le sale Dos soles Cincuenta Dos soles Cincuenta La cajita La cajita Miren Dos Y ahí Tienes Varios ¿Cierto? Sí Tenemos Variedad De calidad Para 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 Que puedes Coger Lo que Puedes O Ya Tienen Los pulmones De gruesos De pizarra Ya De papel Ocho soles La docena ¿Cuánto? Ocho soles Ocho soles La docena Ya Entre doce Ocho soles Ocho soles La docena Entre doce De estar saliendo A sesenta centavos Cada pulmón De pizarra Sesenta centavos Mira Imagínate Pero Es Precio Por mayor ¿Cuánto? Es Precio Por mayor Precio Por mayor Allá ¿Qué más Tiene? Esos Son Fulmones Para Pizarra Sí Tenemos Fulmones De pizarra Enfabler Tenemos Fulmones Tenemos Cintra De agua Ya Plastilina Crayolas Laiconsa ¿No? Ajá Crayolas De plato ¿Eso? La ¿Son Tajadores 10 soles 10 soles Una docena Una docena Ajá Tenemos Témpera Por siete Témpera Por seis Ya Tenemos Plastilina Crayolas ¿Eso Esos Son Crayolas Crayolas ¿Cuánto Está? Eso Le está Saliendo Cuarenta y ocho La docena Cuarenta y ocho La docena Ahí Trabajo y canito Ya Tenemos Este Limpiatipo Eso es Para Comprar bastantes Para que puedan Trabajar con papelógrafo Ajá Para que puedan Trabajar con Papelógrafo Ya Ese tiene Varios colores Sí, así Limpiatipo 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 Se llama Ya Tenemos Lapijeros Enfabacastel Tenemos Palos Alineados Ya Tenemos Temperas Neón ¿Qué más? Tenemos los cuadernos Que son Por Al Y ¿Cuántos están los cuadernos? Por ejemplo Y cuadernos No Tenemos Por cajón O sea, manejamos Tres tipos de pesos Ya Por cajón Por docena Y por milagra Ya Estos son los cuadernos Que venden acá ¿Puedo ¿Puedo verlo? Aquí están Todos los cuadernos De todas las marcas Así que usted Tiene que contactarse Con el vendedor Que estamos dejando Los números Teléfonos Ellos venden Por docena Por caja Todo De todas las marcas Aquí están Los cuadernos Para sus hijos Así que Padre y madre De familia No dude Contactarse Con Con el vendedor De esta tienda Acá la señorita También atiende Acá tiene todo ¿No? Todo lo que se vende Por mayor Y menor ¿Cierto? Mira Acá Esta ¿Cómo se llama? Témperas De varios colores Acá También pega fan Así Y a todo esto Lo que usted Puede encontrar En esta dirección Estamos en promoción casera Suba al segundo piso Aproveche la feria escolar Tenemos un cuaderno Todo en general Casera Aproveche Suba al segundo piso Tenemos útiles escolares Casera Todo por mayor Y por menor Hasta por unidades Tenemos casera Suba Tenemos todo en general Suba al segundo piso Tenemos cuadernos útiles Escolares Casera Transformación Unidad por menor Atendemos Tienda Escolar A ver ¿Quién quiere salir a la cámara? Saluden a la cámara Saluda Saluda A ver señora Invite a las A las personas Que están viendo este video Yo creo que usted Invite Dime la dirección Exacta de la tienda Estamos en San Jiro Inambari 779 En segundo piso También tenemos Galería Plaza Central Tienda 159 S Ya 159 S En Plaza Central En Plaza Central Ya Las personas que están viendo este video Van a querer contactarse con usted Necesita un número de teléfono Usted me puede brindar el número de teléfono Sí A ver Miren Cuál es su número de teléfono 931 931 38 38 34 34 01 01 ¿Con quién se va a contactar? Con la señora Susana Roxana Susana Ah Susana Ya Con la señorita Giovanna Giovanna Ahí está Entonces muchas gracias a todos Así que También hacemos cosas de regalo También vendemos todo lo que es campañas Y a la madre Y al padre Claro que ahorita no tenemos en su vida Tenemos en la otra tienda Ya Seguro que Si alguien va a venir por el video Usted va a dar un regalito ¿Cierto? Ah de repente Si es que viene Si viene por Canal Grex TV Seguro que va a tener un regalo para ellos ¿Cierto? ¿Sí o no? Así es O sea que tiene que venir Tiene que decir que vengo por Canal Grex TV ¿No? Así tiene que decir Entonces ya Segurito su regalo Así que vengan Vengan a comprar Va a atender la señorita Va a atender la señorita Señorita Saluda a la cámara Saluda a la cámara Sí Y no se olviden A suscribirse al canal Y compartir este video En sus redes sociales Así que Con todo Muchas gracias Salude, salude Así ¿Por qué no lo saca su gol? Muchas gracias a todos Hasta el próximo video Que estaremos subiendo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.